Hola amigos de pisapapeles.net Como pueden ver, estamos aquí en el stand de Intel presente aquí en Computex 2024 y estamos con... Bueno, Felipe, un gusto, muchísimas gracias Roberto por tenerme aquí Vamos a recorrer entonces, a dar un paseíto y mostrar qué es lo que Intel está exhibiendo en este nuevo Computex 2024 Bueno, antes de más nada, solo quisiera arrancar con un agradecimiento por el espacio no solo por haber aceptado el viaje pero también por estar acá representando pisapapeles, Chile y todo ahí, Latinoamérica Yo acostumbraba a trabajar ahí con comunicaciones en algunos países de la TAM ahora ya encargado de comunicaciones para América del Norte, alguna parte entonces, no, es un gusto de verdad tenerte acá con nosotros Al contrario, también agradecimiento a nosotros, a ustedes, Intel y por supuesto, infinitas gracias por traernos al Computex a una tremenda feria internacional y sobre todo al otro lado del mundo, en Taiwán Perfecto, bueno, comencemos Entonces, quisiera ahí enseñarte un poquito aquí, en el stand que usted está viendo nosotros tenemos básicamente tres espacios los espacios están muy asociados con el momento de la empresa que estamos hablando es decir, estamos efectivamente trayendo la inteligencia artificial hacia todas las partes entonces, tenemos aquí una primera parte que es en el borde, en que nosotros tenemos aplicaciones de inteligencia artificial asociada al Internet de las cosas donde nosotros traemos la capacidad de procesamiento de computo para distintas aplicaciones para distintos sectores también tenemos una parte ya más enfocada en el consumidor final, entonces usuario como tú y yo, que estamos ahí trabajando en la PC todos los días que necesitamos de una AI PC, aunque no sepamos tan bien cómo, no sepamos tan bien qué, pero sí es algo que está ahí bastante creciendo en el mercado que nos va a ayudar un montón y por fin, en la última parte, un poquito más detrás del stand, nosotros estamos enfocados en el centro de datos que también es algo, todo lo que tiene que ver con la nube, con la infraestructura digital, con telecomunicaciones eso tiene muchísimo que ver con la capacidad de armacenar, transportar y procesar dados y entonces son los tres grandes pilares, los tres puntos principales de Computex 2024 para nosotros Claro, eso deja en claro que Intel tiene presencia no solamente en los procesadores de consumo digamos que normalmente uno antiguamente asociaba al procesador de Intel con un computador en la casa, uno de escritorio sino que hoy día escritorio, laptop, servidores, centro de datos, inteligencia artificial y muchos otros usos no sé, el rubro automotriz, médico y un montón de usos que puede dar la tecnología de Intel Exacto, tienes toda la razón y creo que aquí podemos entonces arrancar un poquito por el borde Ya, comencemos Bueno, tenemos ahí dentro de la parte de la aplicación del inteligencia artificial aquí dos demos, una está más enfocada hacia la parte de la salud incluso hemos visto ahí una parte de esta representación, el keynote de PAN el día de ayer y la idea es que utilicemos todos los conocimientos, la base de datos de inteligencia artificial para poder identificar hay problemas que están presentes dentro de una ultrasonografía Entonces es una aplicación muy clara para los médicos, para todos los profesionales de la salud para que eso se pueda utilizar Claro, la idea es que hay muchas descubiertas, muchas cosas nuevas que van a suceder Entonces una persona, un médico, por ejemplo, que tendría que actualizarse tendría que leer por lo menos unos 70 artículos al día para mantenerse al tanto de todo lo que está pasando Por la inteligencia artificial la idea es que esto sea consolidado y que podamos ahí tener algunos inputs, algunos tips que les ayuden a las personas, los profesionales de la salud a entender cómo utilizarlo, entonces aquí básicamente estamos utilizando todo el procesador de Intel Core Ultra que también está enfocado en nuestro nuevo gran momento como empresa pero ya adaptado a un sector de salud A un uso concreto A un uso concreto Detrás vas a ver un robot Este robot también utiliza el Intel Core Ultra para hacer ahí como toda la parte de movimientos y puede ser utilizado desde la parte de hospitalidad, como hotelería, como la parte de hospitales también pero también por la parte de agricultura en que por medio de, al identificar por medio de cámaras y todo eso, del procesamiento con la NPU, la GPU, la CPU entender lo que está sucediendo a su alrededor y moverse de forma tranquila y de forma segura Entonces, en un restaurante, por ejemplo, me puede llevar un plato, servir a la gente Claro En un hospital me puede transportar a veces alguno de los medicamentos, algunas medicinas o mismo algunos productos que son muy delicados que yo tengo que lavarme, cuidarme, entonces se lo puede hacer En la agricultura podemos utilizarlo por una parte de sacar como, bueno, para la parte de producción, con frutas, todo eso y para el monitoreo también de las plantaciones, de toda la producción que yo tengo Entonces, son aplicaciones de distintos sectores, incluso una de estas tecnologías está apta a estar en más de un sector pero que es gracias a la capacidad de procesamiento que estamos introduciendo en el mercado con los procesadores Intel Core Ultra Perfecto, de hecho, se me ocurre otro uso para el robot, bueno, lo vamos a conocer ahora pronto pero, por ejemplo, no sé, en la logística, llevar un producto, un elemento de un lugar a otro no necesariamente a un consumidor final, sino que dentro del mismo centro de distribución pasarlo de la, si sé, la cinta A a la cinta B y todo automatizado Exacto, sí, no, de hecho, de hecho, esos son algunos de los puntos que es una cuestión de utilizar la solución y eso es algo muy interesante de la parte de la inteligencia artificial, ¿no? A veces pensamos que la inteligencia artificial es solo una cosa y no La capacidad, la inteligencia artificial es la capacidad de aprender, enseñar y obviamente tener, hay un musgo de valor sobre las cosas Es la capacidad humana de inteligencia, ¿no? Emulada por medio de la tecnología Nosotros no tenemos una solo inteligencia, tenemos distintas O sea, para creación de canciones, de arte, música, para la parte logística, procesual, datos, para la parte de entendimiento lingüístico Entonces, una misma solución, una misma capacidad de inteligencia Se puede transformar en muchísimas cosas y eso es algo mucho mágico de que está sucediendo ahora con esta tecnología Y que es habilitado principalmente por el silicio Exacto, ya, comenzamos, vamos Bueno, entonces aquí detrás de mí entonces tenemos la parte del Sion Aquí nosotros estamos enfocando mucho más entonces en los procesadores del centro de datos Y la parte más importante es que últimamente nosotros tenemos que más del 94% de todos los datos se están generando en los últimos años Entonces, es decir, desde la primera cosa que nosotros identificamos, el primer escrito en la pared, desde antes de la historia Eso es solo 5 o 6% de la data que nosotros encontramos el día de hoy Es decir, nosotros estamos charlando ahora, tú estás haciendo una grabación en video, una grabación en audio Eso genera datos, un mensaje, un WhatsApp, un TikTok, absolutamente todo genera datos Un correo que uno se le envía a otro Entonces, la necesidad de mantener y de trabajar con grandes cargas de trabajo es más requisitado que nunca Por eso que los procesadores aquí, principalmente que están ahí con Sion, lo trabajan de esta forma Entonces, aquí hay básicamente tres demos, una enfocada bastante en la capacidad de procesamiento Otra que está asociada a algo un poco más mediático, un poco más visual Que es el mismo que utilizamos también en el keynote de Pat al día de ayer En que con el Sion 6 de esta generación que justo lanzamos Nosotros estamos ahí haciendo un ratio de 6 para 1 en comparación al Sion 2 Es decir, la velocidad es mucho más rápida Entonces, incluso podemos pasarnos a eso Estamos viendo, de hecho, cómo se realizan transacciones por minuto en comparación a los nuevos procesadores y lo antiguo Exacto Y es casi cuatro veces más rápido Casi cuatro veces más rápido Entonces, ya es algo que, dependiendo de cómo nosotros trabajamos Y así, en un contexto de que, para trabajar con... Y bueno, todo está interconectado al final del día Porque si yo tengo la capacidad de procesamiento de un Sion Y me asocio, como por ejemplo, la capacidad de inteligencia artificial aplicada a la salud Yo necesito también otro componente, que es la parte 5G De toda la parte de infraestructura digital Para que funcione Entonces, la tecnología necesita estar cubierta por todas las partes Y Intel está entrando, como brindando esta fundación Para todas las distintas aplicaciones por medio de la capacidad de procesamiento Claro, de hecho, la idea es que, en este caso, Intel trabaje como una sinfonía O sea, todo organizado en los distintos elementos de CPU, GPU, NPU, conectividad y entre otros datos Exacto Y es por eso que para nosotros es tan importante el tema de la industria El ecosistema Y estamos aquí, así después de muchos años Es la primera vez que tuvimos un CEO en el Keynote En Computex y es exactamente por eso Para reconocer la importancia de todo el ecosistema No solo de Taiwán, pero a nivel global Y reconocer que nosotros tenemos que orquestrar todo eso junto con la industria No es algo que podemos hacer solo No es algo que debemos hacer solo Es algo que debemos compartir e involucrar absolutamente todas las partes Claro, los partners y trabajar a la mano con el desarrollo también de la tecnología Porque es lo que conversamos, de hecho, en el Intel Tech Tour con Carla Que claro, Intel también no solo se dedica a fabricar el hardware Sino que también está detrás del desarrollo del proceso, por ejemplo, del software Cómo se adaptan las tecnologías de, en este caso, inteligencia artificial Exacto A, no sé, a Teams, a Zoom, a Adobe Entonces, también Intel está no solo preocupado del hardware, como lo expliqué recién Sino que también detrás del desarrollo del software Sí, exacto Y eso es algo también que nosotros lo vemos como la ventaja, ¿no? De Intel, por un lado, que hay todo el tema de hardware Y el tema de silicio que es demasiado importante Pero sí, el software sin el hardware y el hardware sin el software no funcionan Los dos necesitan de estar ahí en conjunto Pero para que nosotros también podamos tener la mejor optimización del uso Tanto de uno como del otro Hay todo el proceso de manufactura de estos procesadores La manufactura de este hardware, ¿no? Y eso hay una implicación derecha en lo que nosotros vemos ahí Como la parte del proceso de empaquetado Las nuevas tecnologías Por eso que hoy día también estamos ahí trabajando muchísimo Ahí a la mano de Intel Foundry Claro Para que eso se desarrolle Podamos ahí regresar a tener un balance global Geográfico, sustentable Por todas las partes Y que también obviamente podamos desarrollar No solo la industria Pero desarrollar todas las partes Y todo lo que viene Conlleva a este futuro Oye, para dejarle un dato rosa O un dato curioso A nuestra audiencia Los nuevos procesadores Intel Xeon de sexta generación Son los primeros en incorporar los E-CORS Que son los núcleos de eficiencia energética Y esto hace que lo En comparación a otros procesadores de la generación anterior Por ejemplo, con solo un RAC De los nuevos procesadores Intel Xeon de sexta generación Equivalen a tres RAC completos de los de la anterior La idea acá es que con solo O sea, con la misma potencia de cómputo Se realiza con menos infraestructura O sea, son más eficientes en términos de energía En comparación O sea, tengo que tener tres RAC enchufados Ahora no Ahora solamente uno Exacto Exacto Y eso también va a implicar en toda la parte Sustentabilidad del costo efectivo De toda la parte de la producción Entonces, hay temas que transcenden también la cuestión de la tecnología Claro, nos pautan es la forma como nosotros trabajamos Pero también ayudan a que alcancemos a desarrollar y evolucionar mucho más la tecnología Eso tiene que ver un poquito también con el concepto de la ley de Moore De una cierta forma Porque a medida que avanzamos A medida que alcanzamos a tener una capacidad de procesamiento mucho más alta En el mismo espacio podemos o reducir el tamaño del chip y del procesador Y colocarlo como por ejemplo en la borda O podemos mantenerlo Meter más capacidad de procesamiento Y trabajar con cargas de trabajo gigantescas Exacto Oye, sigámonos desplazando entonces por el puesto de Intel Perfecto Bueno, entonces aquí es una extensión Que es básicamente un ejemplo muy muy visual De la diferencia de los dos Y creo que para nosotros es que trabajamos con Mídeos sociales, contenido Ver, a veces cargar un vídeo, cargar una cosa así Es un proceso engorroso a veces Entonces saber que eso aquí está Está siendo trabajado ahí por el lado de Adacenter Pero también se ve reflejado en el lado del consumidor Es súper 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 interesante Claro, los tiempos de carga disminuyen considerablemente Bueno, aquí es básicamente una pared con todos nuestros productos Con todas las cosas que tenemos Yo creo que eso es bastante típico en Computex Necesitamos ver El hardware Donde nace la tecnología Exactamente Exactamente Y es como si fuera un screenshot Como si fuera una visión interna de absolutamente todo lo que sucede Y cómo son las formas distintas de aplicar Entonces aquí tenemos soluciones de las más distintas también Modelos de los más distintos Que la idea es efectivamente saber que toda esta parte es customizable Entonces la ventaja de Intel también por este lado Es que el trabajar con muchos socios de negocio Con clientes, etc. Podemos adaptar nuestras tecnologías a que les sirva a la gente Y no al revés Entonces la idea es siempre estar con este Con la mentalidad enfocada a ser consumidor Claro, y la idea también es llevar la solución A cada una de las necesidades Porque hay empresas pequeñas, hay medianas Y hay grandes corporaciones Exacto Bueno, para contarle un poquito a nuestra audiencia Ahora estamos viendo Diferentes distribuciones de los nuevos procesadores Intel Xeon de sexta generación Y en este caso van a estar disponibles en distintos partners Como Asus, Lenovo, Wisdom Con Gigabyte Entre otros que veo por ahí En este puente Exactamente Bueno, entonces una vez que ya tengamos Básicamente toda la parte de Xeon cubierta Tenemos muy 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 importante Que es la parte de la aceleración Entonces tenemos una tecnología que se llama Gaudi Entonces estamos trabajando ahora con Gaudi 2, Gaudi 3 Que el objetivo principal es trabajar muy de la mano Con la capacidad de procesamiento del Xeon Y mejorar la experiencia del usuario Entonces nosotros tenemos distintas aplicaciones O distintas soluciones Desde que uno puede manejar todos los No sé Juguetes en un parque de entretenimiento Hasta hacer todo el control de una flota de navíos Entonces hay distintas aplicaciones Que al tener un acelerador Al tener algo que le va a integrar a todas las soluciones Al ecosistema que ya está creado Por cada una de las soluciones Por cada una de las empresas Va a hacer con que el proceso sea mucho más fluido Que el proceso sea mucho más tranquilo En la utilización del usuario final Porque aquí estamos siempre hablando Tecnología, tecnología y tecnología Pero lo que pasa es que siempre hay Un humano por detrás de la tecnología Alguien manejando, utilizándola Y sacándolo el mejor de lo que le puede servir Exacto Mira, igual darle un poquito más de información A la audiencia de nosotros Los aceleradores de inteligencia artificial Que en este caso son los nuevos Intel Gaudi 3 Permiten que Todos estos cómputos, por ejemplo Copilot, cuando uno va a Windows Y usa Copilot y le dice Ah, quiero generar una imagen de, no sé Un avión que esté en el Caribe De noche, no sé Con fuego artificial Todo eso es posible gracias a la mezcla Obviamente complementaria entre los Intel Xeon Y el acelerador de inteligencia artificial Gaudi Sí, exacto Y aquí, bueno, tú fuiste para un ejemplo Yo creo que más de la parte de consumo Pero si lo trasladamos para esta parte Del día a día del negocio Ahí son infinitas posibilidades Porque el Xeon no solo tiene una capacidad De almacenamiento de datos gigantesca Entonces va a tener una biblioteca Va a tener un conocimiento ahí infinito Esta parte del Gaudi Alcanza a hacer las conexiones De forma mucho más rápida Mucho más orgánica Entonces es efectivamente algo que uno tiene que trabajar De la mano con el otro Como mencionaste Exacto Bueno, sigamos Bueno, entonces aquí te había comentado De tres pilares El primer enfocado en la parte del borde El segundo enfocado en la parte del centro de datos Y el tercer enfocado ahí para nosotros Como usuarios del PC Del día a día Que es la estación de AI PC Exacto Bueno, AI PC es algo que efectivamente Está revolucionando Yo creo incluso que Computex Hay muchos anuncios Bueno, vimos Hay muchos influenciadores Periodistas de todo el mundo Volando para acá Para Taiwán Para que efectivamente Pudiesen conocer A todas las novedades Etcétera Y creo que No solo La diventa de la inteligencia artificial Pero la aplicación A la AI PC Es un grande protagonista De Computex 2024 Aquí nosotros tenemos algunas Vemos Algunas son Con enfocadas con la arquitectura Que ya está disponible En el mercado hoy Que es Meet Carly Pero también tenemos La arquitectura que justo Lanzamos el día de ayer En el keynote de PAD Que es Lunar Lake Sí, que es Lunar Lake Claro Exacto Y bueno El AI PC yo creo que El punto principal aquí es ¿Cuál? ¿Qué beneficio? ¿Qué ventaja tengo yo Con el AI PC? Y aquí estamos hablando Mucho más De la posibilidad De por ejemplo Tener el fondo de pantalla Borroso O de tener algunos Ruidos un poquito más Apagados Borrados De la parte De una relación En la villa llamada Algo así Pero aquí estamos hablando Exactamente De lo potencial De la inteligencia artificial Entonces imagina tú Que estamos ahí En un escenario En que tuvimos No sé Algo imprevisto Que no podíamos No alcanzaríamos De estar aquí Los dos al mismo tiempo Tú me dices Mira yo tengo que cancelar Entonces automáticamente La inteligencia artificial Que hace gestión De mi agenda Me borra El compromiso contigo Pero lo ajusta Ya hace algunos ajustes Para otras entrevistas O otras cosas Que yo tendría Para el día de hoy Y ya alcanza Un hueco Entre tu agenda Y mi agenda Que nosotros Podemos encontrarnos Y ya hace la solución Esto es una de las ideas De que nosotros Podemos tener Entonces en lugar De estar ahí pendiente Con entre mil Idas y vueltas De correos Los mensajes No, yo ¿Qué horas tú puedes? No, yo puedo tal hora No, yo no puedo más No, yo tengo esas opciones No, no me funcionan Ninguna de esas opciones Ya tiene una optimización Entonces La inteligencia artificial Entra en un contexto De asistencia Para la utilización De nosotros Y aquí es un ejemplo Muy chiquito O muy administrativo Que yo utilicé Pero imagina ahora También crear No sé Toda una presentación En lugar de Cinco o seis horas Que uno pasa A veces haciéndolas No sé Tres minutos Tú das Todo es el input Tú tienes una cabeza Muy clara de editor De ok Yo quiero eso De esta forma Y yo me lo bajo Yo me lo paso Y el computador Me lo genera De vuelta Y voy haciendo los ajustes Entonces es una forma De acelerar También todo el sistema Que tenemos Claro Que es una de las gracias Que traen en este caso Los Intel Core Ultra Que es gracias a la NPU Que ayuda a Utilizar todas estas funciones De inteligencia artificial De hecho También se destacó Que con Copilot Y otras herramientas Y obviamente Haciendo uso De la NPU Se puede Hacer Cosas tan maravillosas Como traducción En tiempo real Con una videollamada Podemos hablar Con otra persona En otro idioma Que no sea nuestro nativo Y nos aparece Digamos La traducción En tiempo real Y aquí mencionas otra vez Como el tema de Copilot Y refuerzo El tema del trabajo Con el ecosistema Que es algo súper importante Si vemos por ejemplo La inteligencia artificial Una cosa que siempre utilizamos O vemos mucho por ahí Es las aplicaciones De inteligencia artificial Para crear imágenes Pero ahora imagina Que tú traduzcas eso Para el día a día De un profesional De un designer Por ejemplo Que utiliza Adobe Claro Entonces al trabajar con Adobe Optimizar la plataforma El software de Adobe Para nuestro hardware Y al revés Nosotros tenemos ahí Una oportunidad muy grande De facilitar a la vida De la gente Entonces la capilaridad La conexión Que nosotros tenemos Principalmente con otros socios Y empresas de la industria Nos ayuda a no solo En vender el consumidor Pero también A tocar los puntos principales Que son los dolores Del día de hoy De los consumidores Perfecto Oye Desplacémonos Hasta el otro punto De la demostración Claro Ahí avanzar un poquito Bueno Mientras nos movemos Les cuento a la audiencia Que los nuevos procesadores Inter Lunar Lake Tienen varias características Interesantes Pero una de ellas Es una eficiencia energética Que incluso puede ser Hasta un 40% Menos De gasto energético En comparación A la generación anterior Ni siquiera otro De otra marca O otra compañía Sino que El mismo Procesador de Intel Anterior Que sería Meteor Lake Ahora con Lunar Lake Son hasta un 40% Más eficientes Su tarjeta gráfica O GPU Es 1.5S Más rápida Y la NPU Que es la encargada Del procesamiento De la inteligencia artificial Es 4 veces Más potente Y aquí Bueno En esta demo Que estamos ahí Hablando de un carro De velocidad Alta velocidad En una simulación De corrida Entonces aquí Vas a ver Toda la parte De cómo eso Se ve reflejado En la utilización Y eso Es casi 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 Como estar ahí En una corrida real Ya con una calidad Absurda Y eso Todo tiene que ver Pero pasa por Muchos elementos Como bien mencionaste Pero aquí yo creo Que el punto principal De Lunar Lake Que quiero reforzar Es que Lunar Lake Abre un nuevo capítulo En términos de De la inteligencia artificial Para el PC Porque la filosofía Que se lo armó La arquitectura De la forma Como está armada Es una arquitectura Que va a poder impulsar No solo El Lunar Lake Pero también Los procesadores Que están ahí Por venir Entonces la idea Es que finalmente Siempre estamos buscando Por menos consumo Más eficiencia Más performance De una forma Más sustentable Y que sea Obviamente posible De hacerlo En escala Creo que traerlo Los productos En escala También es un factor Diferencial Muy grande De intel Porque es Lo que nosotros Hacemos Es no Hasta el día de hoy Ya tenemos Más de 8 millones De procesadores Enviados A nuestros clientes Entonces Es el diferencial La capacidad De producción Que nos Regresemos Al tema De manufactura Al tema De las fábricas Es lo que Nos diferencia Del mercado También Entonces En la plática Que estamos teniendo Hasta ahora Yo creo que El punto De la orquestación Entre el uso De la tecnología La producción De la tecnología Todos los áreas De la tecnología Son elementos Muy cruciales Que Intel lleva En consideración En todo lo que hace Súper Oye Y para finalizar Nuestro recorrido Intel tiene acá Una vitrina Con Bueno Varios productos Entre ellos Los procesadores Intel Xeon Está de hecho Por allá Lunar Lake Que es el más nuevo Hay aquí Algunas obleas También Que es donde Saca el componente De silicio Que va Inserto en este caso En el chip De nuestra placa madre Por así decirlo De manera sencilla Sí Y aquí yo creo Que es una parada Como mandatoria Porque Bueno Ver una oblea En primera mano Así Que es algo Que le llama atención No solo por el formato Por el color Por el brillo Pero entender que La impresión Todo el trabajo De litografía Es lo que Habilita Todas las otras Las operaciones Matemáticas Los pulsos energéticos Que uno hay Dentro del procesador Y todo arranca aquí Eso es real Entonces Nosotros Trabajamos cada vez más Con tecnologías De litografía Avanzadas En el mercado Para que podamos Entregarle A todos los productos Que tienen una capacidad De procesamiento Mucho más grande Entonces A veces pensamos Ah no Es la cantidad De tenus historias En el mismo espacio Pero ¿Qué es Cuando uno está hablando De la cantidad De tenus historias Hay muchísimas cosas Por detrás Hay física Química Matemáticas Hay así Demasiado Ingeniería Efectivamente Somos una empresa Yo creo que La quinta Empresa más grande En términos de ingenieros Del mundo Entonces Es algo bastante Bastante Completo Que bueno Y ahí se genera En esto Y esto se lo ponemos Y armamos absolutamente Todo lo que dice Voy a bajar un poco La cámara Para que nuestra audiencia Pueda ver un poquito Más de cerca Pero De esa olea Se saca El componente Para ese procesador Y en el procesador Adentro Bueno en este caso En lo que Voy a desplazarme Para que vean la diferencia Entre uno De data center De servidor Con el nuevo Lunar Lane Y dentro De ese componente De silicio Dentro Encontramos Los núcleos Los de rendimiento Los de eficiencia La NPU La tarjeta gráfica Ahora memoria RAM Y todo eso Así que Felipe Te quiero agradecer Nuestro El tour Por el puesto De Intel Aquí en Computex 2024 Y por supuesto Dejar invitada A nuestra audiencia A que sigan En pizapapeles.net Para conocer Obviamente Toda la tecnología Aquí en Taiwán Bueno un gusto Muchísimo Recibirte acá Otra vez Bueno Pizapapeles Genial Ya trabajamos ahí Algunos años Junto Entonces no De verdad que te agradezco Te agradezco por el tour Por el espacio Por el viaje Y ojalá Y podamos encontrarnos Más y más veces Muchas gracias Hasta la próxima